El fabricante chino de automóviles Dongfeng y el Estado francés entrarán en el capital de Peugeot. La empresa francesa ha dado el visto bueno a una ampliación de capital sin especificar sus condiciones. No obstante, según medios locales, los dos nuevos inversores pasarían a controlar un 14% del capital cada uno. Por su parte, la familia Peugeot, principal accionista, vería mermada su participación del 28% a la mitad en un fabricante que atraviesa dificultades y ha anunciado un descenso en sus ventas en 2013. En total, el grupo PSA Peugeot-Citroën vendió algo más de 2.800 millones de unidades, un 4,9% menos que en 2012. De la tendencia negativa se salva China. Peugeot está en proceso, sin duda, de recortar puestos de trabajo y el Estado va a ayudarle a hacerlo, explicaba este sindicalista sobre la operación. Es un escándalo. Sabemos que el objetivo de la directiva de Peugeot es trasladar la producción afuera de Francia y el Estado va a ayudarles a hacerlo. Es un auténtico escándalo. Es un escándalo. Más allá del descontento de los sindicatos, se estima que la entrada del Estado francés obedece sobre todo a una estrategia para evitar que una marca como Peugeot pase a convertirse en una empresa china. El constructor francés hará público su balance oficial de 2013 dentro de un mes.